Sáenz entregó 8 ambulancias y 344 computadoras para el sistema de salud del interior provincial. El materno infantil recibió una unidad neonatal, la más equipada del NOA. Con esta entrega de ambulancias de alta complejidad, de mediana complejidad, vamos sumando en menos de 3 años 76 ambulancias para el Parque Automotor de la Salud Pública. Ya se aplica la quinta dosis de la vacuna COVID en Salta, a mayores de 50 años, de 12 años con inmunocompromiso y mayores de 18 con algún factor de riesgo. Destacados expositores llegarán a Salta para el Congreso de Profesionales de Aoca, Especialistas Nacionales e Internacionales del Turismo de Reuniones. Orán, alrededor de 15 cirugías plásticas se realizan por semana en el hospital. Salta, cuenta con un quirófano exclusivo para este tipo de intervenciones. Cafayate, la obra de la Escuela Facundo de Subiría, tiene un avance del 81%. Beneficiará a más de 360 estudiantes.